Bueno amigos, empezando este día con algo que vamos a hacer ahorita mejor, un vlog. Pero vamos a estar hablando de la aplicación de InShot App. Déjame saber si tú utilizas esa aplicación. Hemos estado haciendo también tutoriales ayudándolo a todos ustedes para que así puedan utilizar esa aplicación, ese programa para editar sus videos con su celular. Pero vamos a hacer un vlog aquí. Vamos a pasarla muy bien y vamos a hablar de todo. Empezamos. Bueno, yo sé que muchos de ustedes utilizan esa aplicación que es InShot. Pero muchos de ustedes también lo ocupan para algo. ¿Para qué tú ocupas esa aplicación? ¿Para editar videos en casa, con tu celular o hacer o pasarla bien o practicar y mejorar también cómo editas los videos? Me gustaría saber que ustedes comenten cómo ustedes utilizan esa aplicación. Bueno, yo sé que muchos de ustedes pues sí están utilizando esa aplicación y es bien fácil de utilizarla. Yo la estoy utilizando casi a diario, haciendo mis videos, haciendo también mis Instagram, mis TikTok videos. Es una de las aplicaciones que estoy utilizando casi a diario. Y me gusta porque es bien compacta, bien fácil de utilizar. Pero sí, hay que practicar muchísimo. Yo sé que he recibido también muchísimos comentarios de ustedes que tienen a veces algunos problemas editando, cómo poner texto, cómo cortarlos, también cómo guardar todos esos borradores en su celular. Muy importante también la capacidad que tengan los celulares. Porque ahora que ya la aplicación podemos guardar videos en 4K, te va a ocupar muchísimo espacio. Tengan mucho cuidado. Yo he hablado también de eso en otros videos. Que el espacio es bien importante si tú vas a guardar esos videos. Especialmente si vas a grabar videos en 4K con tu celular. Ya que todos ustedes pues están utilizando el celular y es bien importante cuando grabamos videos con el celular. Algunos de los celulares pues sí tienen para que podamos grabar 4K 1080. Pero es bien importante que ustedes tengan y también sepan cuánta capacidad le va a ocupar ese archivo cuando lo vayan a guardar. Siempre vean cuánta capacidad. Y también asegúrense de tener también mucha capacidad para que así puedan guardar todos esos videos y no pierdan ninguno. Yo sé que muchos de ustedes me dicen ahí en los comentarios que cuando quieren guardar algo siempre se frisa. Se queda y que nunca pasa de 94, 50%, etc. ¿Por qué? Porque no hay mucha capacidad. Y a veces también los videos que estamos ahí editando tenemos muchos gráficos, muchos stickers. Entonces tenemos muchísimas cosas. Entonces esos videos los hace más pesado. Y a veces no lo podemos guardar. Bien importante eso amigos. Estoy esperando también que mi cafecito termine para que así necesito una cafeína, un cafecito para mi toca. Ya casi listo. Bueno, ya con mi cafecito. Bien rico. Así que vamos a sentarnos y hablar un poquito más. Bueno, pero ¿cuántos de ustedes están utilizando esa aplicación? Gracias, gracias también a todos ustedes por todos esos comentarios que han dejado en todos esos videos que he hecho para todos ustedes. Haciendo tutoriales como utilizar esta aplicación. Como cortar, como ponerle música. Que si esa música tiene copyright. O sea, todo eso se lo he explicado a todos ustedes. Y también tengo esos videos en mi playlist. Si lo quieren checar, chequen en mi playlist. Ahí pueden checar mi librería que tengo ahí como InShot Videos. Así que ahí pueden checar todos esos videos y también pueden aprender a editar esos videos. Pero es bien fácil y también es gratis. Pero lo que me gusta de esa aplicación es que primeramente es gratis. Uno no necesita tampoco pagar la membresía para así tener más acceso a las cosas profesionales. Dependiendo a lo que tú vayas a estar utilizando en esa aplicación. Ya que si estás empezando ahorita, tú lo puedes hacer gratis. Y puedes también empezar a editar. También poner todas esas transiciones. También poner la música. Utilizar todos esos efectos para poder hacer videos más profesionales y más llamativo para tu canal. Todas las personas son diferentes. Cada persona utiliza diferentes celulares. Así que cada persona va a tener diferentes problemas cuando vayamos a utilizar esta aplicación. Queremos guardarlo. Esta aplicación de InShot lo que me gusta es que tú lo puedes utilizar para cualquier redes sociales. Para Facebook, Instagram, TikTok, para Facebook. Para todas esas aplicaciones que realmente podemos hacer todos esos formatos. Para que así podamos expresarnos y compartir para todos ustedes. Y yo sé que muchos de ustedes pues tienen todavía problemas guardando todos esos borradores. Haciendo o creando cosas. Todos tenemos problemas utilizando ese programa. Es por eso que me gustaría también ustedes que le mandaran también mensajes a ellos. A la página oficial de InShot. Para que así sepan lo que ustedes están pasando. Y quieren que también componga muchísimas cosas. O por ejemplo me gustaría también que en mi versión que tengo ahorita en mi celular. No puedo montar videos sobre otros. Estoy utilizando otras aplicaciones para hacer ese efecto. Ya que yo hago también videos en reacciones. Entonces veo los videos y también los monto encima de mi video. Es bien fácil. Pero InShot en esta aplicación que yo tengo en esta versión. No me da acceso todavía. No lo tengo. Pero he visto también otros youtubers. Otros videos también. De que ya en otras versiones. Me imagino dependiendo el celular. Dependiendo lo que tú tengas. Ya lo puedes hacer ahorita mismo. Pero la versión que yo tengo todavía no he visto ese update. Para poderle darle también una actualización. Y poder hacer también. Me gustaría que yo lo tuviera ya en mi celular. Así que InShot. Si tú estás viendo este video. Danos esa actualización para los LG V40. Que yo estoy utilizando ese celular. Y también Android. Déjame saber y me gustaría ya tener esa actualización. Para poder hacer mis reacciones. Solamente utilizando una aplicación que es InShot. Pero de todos modos. ¿Te gusta esa aplicación o no te gusta? ¿Es bien fácil o es difícil? Bueno. Lo más importante es que tú practiques mucho. Si tú quieres aprender una aplicación. Cualquier aplicación que tú quieras aprender. Para editar videos. No importa. Lo más importante es que tú practiques mucho. O sea que juegues con cada herramienta. Y empieces a editar tus videos. No importa que no lo subas a las redes sociales. No importa que lo compartas. Pero tú lo vas a estar viendo. Y vas a ver que lo que vas a mejorar. Que es lo que tuviste errores. Lo puedes componer en los otros videos. Es bien fácil. Practicando. Practicando. Puedes mejorar. Y también masterizar lo que tú quieras. Muchos de ustedes me dicen. ¿Cuál es la mejor aplicación para editar videos con tus celulares? No hay ninguna mejor aplicación para poder empezar a editar videos. Todas las aplicaciones te hacen realmente lo mismo. Cortas. Pegas. Compartes. Pones música. Lo que solamente cambia en todos ellos es la interfase. La interface. O sea que se ve totalmente diferente cuando tú pones los videos. Pero todo te hace lo mismo. Si tú aprendes con cualquier aplicación. Cómo cortar. Cómo editar. Cómo poner música. Cómo compartirlo. Cómo guardarlo. Etcétera. Tú puedes utilizar cualquier aplicación que haya ahorita en el mercado. Y puedes editar también tus videos. Así que. No hay tampoco mejor aplicación que uno pueda utilizar. Todas son bien. Todas son buenas. Todas son mejores. Así que solamente la que tú puedas masterizar mucho mejor. Te va a servir para ti. Bueno yo no sé ustedes. Pero a mí me gusta el cafecito. Salucita. Bueno por todos modos amigos. Nos vemos por otro en el próximo video. Lo quise hacer un tipo así vlog. Que vamos a estar haciendo también más vlogs. Basado a todos los temas que estamos ahorita. Viendo también. Cómo editar videos. Qué es lo que necesitamos para grabar mejores videos. Qué luces. Qué cámaras necesitamos para iniciar en YouTube. Si tienes un celular. Tú puedes también empezar a grabar videos. Y empezar a hacer videos. También en tu canal. Es bien fácil. Así que suscríbete a un nuevo video. Si tú eres nuevo todavía en este canal. Mi nombre es Víctor Carabeo. Aquí estamos haciendo videos de todo un poco. Tutoriales de cómo editar mejores videos con tu celular. Cómo hacer mejor cinematografía. También hacemos reacciones de algunas cosas. También abrimos cajas. Hacemos también revisiones de artículos. Que nos gusta para así poder compartir con todos ustedes. Así que de todos modos. Cualquier cosa amigos. Déjenme saber en el comentario de aquí abajo. Si tienes alguna pregunta sobre cualquier aplicación. Que quieras aprender para editar videos. Déjenme saber en el comentario de aquí abajo. Yo siempre estoy checando los comentarios. Siempre estoy respondiendo. Y también hago tutoriales basado a tu pregunta. Así que nos vemos pronto amigos. See you soon. Y que se pasen bien hoy día. Nos vemos pronto amigos. See you soon guys. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!